El fenómeno del niño está provocando falta de lluvia en el territorio nacional, lo que trae consigo algunas afectaciones al sector ganadero con la disminución de la alimentación, sin embargo, esperan que dicho invierno se normalice. Nos afecta muchísimo en las cuestiones del pasto, la falta de agua y esperamos que esto se pueda normalizar en los próximos días y que la agua que tanto estamos necesitando, el agua de lluvia sobre todo, que estamos necesitando para nuestros potreros y para que podamos aumentar lo que es la producción de leche, pues esto realmente nos llegue y eso nos va a beneficiar muchísimo a nosotros como productores, ya que esto ayudaría a elevar los niveles de producción que nosotros tenemos, sobre todo en la cuestión de la producción de leche, que es la que genera la producción de queso y sus derivados. Y es muy preocupante para todos los productores que no tengamos el agua deseada, hemos tenido ya experiencia en años pasados, donde ha habido mucha mortalidad de nuestros animales, pero yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que prepararnos precisamente con la alimentación de verano para que podamos enfrentar todos estos problemas, porque la falta de agua nos indica realmente que va a haber una disminución en la cuestión de nuestras pasturas y para eso tenemos que crear los silos necesarios, ¿verdad?, para que cuando se nos venga, digamos, el verano no vayamos a sufrir los problemas por la falta de comida, porque la falta de alimentación que puede tener un animal prácticamente nos afectaría en el desarrollo y lógicamente, digamos, en nuestros ingresos es que necesitamos ya para el mantenimiento de nuestra finca, pero sí, digamos, tenemos confianza y fe de que el invierno se pueda normalizar, digamos, un poco y que nos permita crear condiciones para la alimentación de la época de verano. Castillo indicó que de continuar la falta de agua podría dejar como consecuencia que la producción láctea disminuya. Pero sí, digamos, si a nosotros no nos llueve, yo creo que nosotros como productores tenemos que estar claros de que tenemos que ver cómo alimentarnos de nuestros animales y buscar cómo vender animales para que la carga que nosotros podamos tener de gasto no se nos vaya a inflar y no vayamos a perder todos los animales que tenemos en una finca. Entonces es importante ver qué cantidad de animales son los que tenemos que mantener, sobre todo en aquellas zonas, digamos, donde puede haber un efecto muy fuerte, digamos, en cuanto a lo que es el cambio climático, porque el cambio climático, acordémonos, que nos trae una falta de agua y eso nos afecta muchísimo en nuestra pastura. Noticias 12, Darne Tellez.